Hola a todos, bienvenidos a un nuevo blog de Sudamérica Coaching. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial desde Santiago, en Chile, Juan Martín González Saborido. ¿Cómo estás, Juan Martín? Hola, muy bien, Juan. ¿Y vos? Bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo está todo por ahí, por Santiago? Muy caluroso. Estamos con una sola, así como en el norte están con olas de frío, acá estamos con olas de calor, arriba de 30 grados. Por suerte, para los que animo en Buenos Aires no hay tanta humedad, pero caluroso igual. Y acá ya empezando la temporada de rugby con el club, y bueno, con las selecciones estuvimos todo el verano entrenando. Genial, genial. Me imagino que debes estar ahí empezando la temporada. Porque primero arrancamos por ahí, sí, aunque ya nos diste un pequeño adelanto, Juan Martín. Bueno, contás un poquito de cómo llegas a estar en Chile, sí, con los seleccionados juveniles, y como director de rugby en el Prince of Wales Country Club también. Sí, bueno, la verdad que en mayo voy a cumplir 50 años, y puedo decir que tengo casi 50 años vinculado al rugby. La familia de mi madre, grande devoto, un barrio viejo de ingleses de la zona oeste de Buenos Aires, y la familia de ella era de irlandeses, pero que trabajaba en los ferrocarriles, socias de San Martín, de toda la vida. Así que desde chiquito, viviendo el club, a pesar de que vivía en Begrano, que era un poco lejos, viviendo el club todos los veranos, todos los fines de semana, yendo a ver rugby desde que nací. Mi papá también, un tipo vinculado al rugby, muy involucrado también en San Martín. Ahí jugaba bowl, yo jugué cricket, yo jugué cricket en Begrano. Pero vi en un club con tradiciones inglesas en ese momento, y la verdad que a los 5 años, en el año 74, mi papá con otro grupo de chicos fue mi primer entrenador. Empezamos a jugar rugby, ya antes siempre iba a ver la primera, ser mascota de la primera de San Martín. Con un club San Martín que tuvo sus conflictos, y mi papá quedó un poco en la área de enfrente, y ahí me obligaron a irme a jugar a Begrano. Esa es la verdad. Así era el rugby en mi casa, o sea, no me dieron la posibilidad de elegir dónde jugar. Me obligaron a ir a jugar a Begrano. Siempre para mi papá el rugby fue tan importante como el colegio, desde lo formativo. A pesar de que mi papá era un hombre de casi 90 años, un hombre bastante autoritario, pero no nos podía ir mal en el colegio, no quiere decir que daba lo mismo. Y bueno, en el año cuando pasé a quinta, en Begrano entrenábamos los viernes hasta sexta. Cuando pasé a quinta, que es la menor de 15 ahora, que era, entrenaba martes y jueves, empecé los viernes a ayudar a entrenar predécima, que eran los más chiquitos, que eran chicos de 6, 7 años. Y desde los 15 años, del año 84, que entreno, paré del 92 al 95, porque me casé y otras decisiones de vida importantes. También estuve lejos del club. Pero bueno, del 85, del 84, hasta el 91, entrenando en Begrano, infantiles. Después, en el 96, como en ese momento ya no era socio del club, siempre me intrigó mucho Fernando Gamardón, el abuelo Gamardón, y mi tío estaba trabajando con él, y le pedí si él había ido a entrenar los cedros, que era un club de tercera división, le pedí si lo podía acompañar para aprender. Ahí entrené una menor de 15, lo acompañé a él ese año que ascendió los cedros, un aprendizaje infernal, en un modelo medio antiguo, pero muy bueno, un gran conocedor del juego. Y bueno, un poco por defecto, ahí me separé, empecé a tener problemas laborales, la situación argentina era muy complicada, y en el 98, a través de Mario Barandarián, me surge la primera oportunidad de trabajar profesionalmente, que es el Mar del Plata de Rackley. Tuve 6 meses, era muy chico, entrené a primera, una primera compleja, con muchos juegos de selección, fue mi peor experiencia, pero la que más aprendí. Las cosas que me quedaron para siempre. Y en el 99, también ahí yo estaba, como te digo, problemas de trabajo, esto, lo otro, una situación bastante tensa con la madre de mis dos hijas mayores, tenía ganas de irme de Buenos Aires, estaba entrenando San Marco de Montegrande, y me surge una posibilidad de venir a Chile, a Concepción, St. John's, All-Jones, un club británico, un colegio británico, un club que en ese momento competía a nivel regional, y me subí al avión y me vine. Y ahí me vine, dije, bueno, vamos, un par de años, a ver si puedo ahorrar algo, y ya llevo, o sea, ahora en mayo cumplo 20 años. Y bueno, estuve en All-Jones hasta el 2004, con All-Jones decidimos dar el salto del nivel regional al nacional, en el mismo 2000, porque ya ese año, en el 99, salimos campeones de Concepción Cómodo, ya Troncos había venido acá a jugar a Santiago, en el 2002 ya estábamos jugando en primera, tuvimos un descenso muy cortito en el 2003, en el 2004 ya se consolidó el All-Jones en primera, y ahí, bueno, diversos inconvenientes, como que en medio de una negociación también aparece Troncos, al final ellos me echan, bueno, terminé el 2005 en Troncos, como que era la vereda al frente, como ayudante de Simón Berti, que era el de los principales, a cargo de los forwards, y ese año también seguía hasta el 2005 en el colegio, en el St. John's, que armamos un poquito toda la estructura de menores. y a partir del 2006 ya estuve a cargo del plantel de Troncos, hasta el 2012, en el 2013 decidí no entrenar rugby, estaba un poco cansado de este rugby, que le cuesta tanto crecer en Chile, y puse un negocio que no me fue bien, y ahí, bueno, a fin del 2013 empecé a buscar trabajo, y hace cinco años, porque justo hoy cumplí cinco años mi hijo, dos días antes del 4 de febrero del 2014, me llama Jorge Saavedra, para preguntarme si podía juntarse conmigo, que estaba buscando entrenador, y a partir de ahí me hice cargo del country, ya en el 2015 vine con toda mi familia a Santiago, y bueno, ya vamos a empezar el sexto año, y voy a cargo de la primera, pero también a cargo de todo el área formativa del club, por decir de alguna manera, y bueno, desde el 2017, 17 o 18, sí, desde el 2017 en junio, también me invitaron a colaborar en la federación, con los seleccionados juveniles, y ahora, bueno, hubo todo este cambio con la idea de Pablo Lemoyne, pero yo sigo a cargo del M20, que ahora en marzo en Uruguay se juega, la eliminatoria para el Junior World Profits, es un poco la historia, el recorrido. Sí, genial, apasionante realmente, gracias, gracias por compartir esto con todos, con todos nosotros, y contanos un poco sobre, sobre este entorno actual que tenés en el country, sí, cuáles son un poco los desafíos que tenés con, con respecto al coaching, sí, con tus entrenadores en el club, sí, en una estructura donde, si bien son la cabeza, de rugby, y estás, sí, sábado a sábado, entrenamiento tras entrenamiento, con, con los adultos, sí, y los primeros equipos, cómo es un poco tu relación con, los entrenadores de, de los más chicos, sí, y, y bueno, un poco el contrario de eso también, para terminar la pregunta, qué son esas grandes cosas que ves hoy por hoy, en el club, que, que no cambiarías y querrías ver más, sí, entonces un poco de, de las dos caras de la moneda. La realidad es que en el club, hoy estamos un poco en un proceso de cambio, después de cinco años, a mí particularmente, no sé si es una virtud, un defecto, tiene un poco de los dos, me aburre un poco la rutina, entonces siempre estoy buscando cosas diferentes para hacer, cosas nuevas, hoy, hoy particularmente, me, me gusta más, estoy más, no sé si obsesionaba la palabra, pero, más metido en todo esto del proceso pedagógico y formativo, que tal vez de estar analizando, qué hizo Inglaterra en el juego distinto el otro día, para ganar la Irlanda, que tal vez hace unos años estaba más preocupado de ese high performance, por decirlo de alguna manera, hoy estoy más preocupado de cómo, cómo mejorar el proceso de, de enseñanza-aprendizaje, y lo que hace un par de años fui viendo, es que, más que preocuparse uno de cómo enseño, tenemos que tratar de preocuparnos más, cómo aprenden los chicos. Y en el fondo, ese es el cambio que estoy tratando de generar dentro del club, y que este año, que creo que ha sido muy lento, porque igual, bueno, vos también lo tenés claro, porque creo que pasa en todas partes del mundo, estamos todos acostumbrados a entrenar de una manera, nos han entrenado de esta manera, y cambiar, no solo para mí, sino que con mi experiencia, sino también para la gente que trabaja conmigo, no es fácil. Yo creo que te encontrás frente a esos escenarios, como líder de este proceso de cambio, de gente que, que quiere cambiar y cambia, tiene la capacidad de hacerlo, gente que entiende la teoría, pero no lo logra llevar a la práctica, por miedo, por distintos motivos, por incapacidad también puede ser, obviamente, y gente que directamente dice, yo no voy a cambiar, o sea, para mí esta es la forma de enseñar, y tiene que ser así. Entonces, en realidad, más allá de que este es un campo rentado al 100%, no sobran entrenadores, entonces, uno tiene que tratar de, de lograr, que todos, que todos se vayan encuadrando dentro de una línea, tal vez, lamentablemente, más allá del convencimiento, haya un momento que haya que decir, esta es la forma de entrenar del country, el que le gusta bien, el que no le gusta no, pero estoy un poco en eso, de, 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 de tratar, yo trabajaba con menores y de escuela, un poco a través de coordinadores, la idea de este año es vincularme más, yo estar mucho más presente, coachear mucho más a los entrenadores, y empezar a descubrir un poco entre todos, cuál es el camino nuestro, ¿no? O sea, ir creando esas cosas, porque siento que en esto, este es un proceso de cambio en muchos aspectos, que yo lo, como que el viraje más brusco lo di en el 2016, yo creo que, además, a mi edad ya te vas dando cuenta, que ningún proceso de cambio es, es radical y de un día para el otro, todo viene de, o sea, cuando a mí me dicen, bueno, enseñar desde el juego, los drills, todo, yo siempre quise enseñar desde el juego, lo que pasa es que, de repente vas descubriendo la forma, ¿no? O sea, yo digo que dejé de jugar a los 18 años, porque me aburrí de entrenar, no me gustaba. Lamentablemente, hay un montón de chicos que, se cansan mucho antes de los 18 años, y la cantidad de jugadores y jugadoras, que nos debemos estar perdiendo, en nuestro deporte, y en un montón de otros deportes también. Imaginate, Juan, vos sos más joven que yo, pero en la década del 80, los pepadores físicos no eran de rugby, entonces era ir al club, una hora a ser físico, que era trotar alrededor de la cancha, hacer pisciones de brazos, abdominales, todo, a mí me aburre correr, o sea, yo fui semifondista, a los 18 años dije, no corro más. Y, por otro lado, el entrenamiento de rugby era todo sin oposición, o sea, yo era chico, 10 años, era corrida de línea, una hora. Para mí, oposición imaginaria. Claro, yo jugué back, y también jugué forward, jugué forward, a mí me gustaba ser más forward, porque en el forward, de repente entrenabas más con contacto, más tag, era más rugby, ¿entendés? Y cuando era medio scrum, me divertía mucho más ir a entrenar con los forwards, que era scrum, lime, que quedarme pasando la pelota con los tres cuartos durante 40 minutos. Claro, Juan me interesa. Claro, va descubriendo pequeñas cosas. Una vez viene, por ejemplo, nosotros en el club, después de los 10 años, nadie entrenaba tackle. Claro. Entonces, después de, un día, en el 90, por ahí, está en la casa de un entrenador de Begrano, y me dice, tengo un video que me pasó Lucho Bradín de coaching de Inglaterra. Es un coaching muy analítico, como era en esa época, pero donde yo veía chicos adolescentes que practicaban tackle. Y yo dije, no, practicamos tackle. O lo que te comentaba el otro día, yo veía que, que Bilardo, para entrenar la selección de fútbol para el 86, que yo soy bastante fanático del fútbol, el tipo hacía partidos todos los entrenamientos. Y yo dije, y yo, bueno, Begrano tenía mucha cantidad de jugadores. Digo, ¿cómo hago partido? Y empecé a hacer partido en entrenamiento. O sea, en el año 89, 90, era medio loco hacer eso. En entrenamiento, y me encuentro en una realidad totalmente distinta. No tenía 30 jugadores. Digo, ¿cómo hago? Y un día el Yankee Braceras, que era amigo mío, que yo laburé con él en el colegio, yo era preceptor de San Mendoza, y era profesor, almorzábamos todos los días juntos. ¿Cómo es el problema? No sé qué, ¿cómo hago? Boludo, me dice, dos contra dos, cuatro contra cuatro, cinco contra cinco. Y viste, cuando una cosa tan obvia, no la veía yo, no la encontraba, y ahí se metió otra lamparita, digamos. Y obviamente, después conocer a Vilepre, tuve el placer de poder tener a Vilepre en mi casa, dos días, en Concepción, y también esta enseñanza del juego, esta enseñanza, bueno, en el medio también, en el 97, que yo estuve metido en la urba, en el área de coaching de infantiles, un día veo un video de, dos cosas de Mario Barandarián, me llamó la atención. Una vez cuando le explicó en un curso de, que era de la UAR en ese momento, lo que era la estructura de coaching de La Plata, cómo era hacer una estructura de coaching de un club, todo esto de la sucesión de jugadores, y preparándola. Cuando él explica, en estos cursos que empezó la urba en el 97, que para mí fue el mejor curso que le vi, que era un video, lo vi yo fue en Bucará, los niveles de enseñanza de los franceses, de acuerdo a la psicología de los chicos, los cuatro niveles de enseñanza. Y a mí eso también me hizo mucho sentido, en el sentido de verlo desde mi historia de rugby, de la pérdida de mí al contacto, la percepción, todo. Y obviamente él en ese momento, también me cambia un paradigma, que es, que esta primera, la técnica, la táctica, y todos en ese momento decíamos la técnica, y él dice, no, la táctica. ¿Y qué es la táctica? Entonces, ¿qué es la táctica? Y la toma de decisiones. Entonces, ahí empiezo también a cambiar toda mi forma de entrenar, y empezar a entrenar jugando. ¿Qué tiene que ver con esto? Con entender ese modelo, y lo que te digo, para mí, si yo digo, si me hubiesen entrenado como yo entreno, probablemente hubiese jugado mucho más al rugby, porque a mí me gustaba jugar. Tal vez. Vos y cualquier ser humano. No, pero bueno, hay tipos que tienen esta ambición, esta sensación de alto rendimiento, que nosotros en el rugby, siempre le digo a los jugadores, o sea, y a los entrenadores físicos, que también les cuesta esto entenderlo, el rugbyista es masoquista. El rugbyista cree que el entrenamiento físico lo tiene que reventar, cree que tiene que llegar a la pretemporada, tenemos esa cultura que hay que llegar a la pretemporada, correr 25 millones de kilómetros, vomitar, sentirte hecho mierda, entonces crees que si pasa todo eso, el entrenamiento es bueno. Y obviamente hoy cuando hablas con los tipos de Saben, dicen, no, fraco, no hay que reventarse, no hay que hacer esto, tenés que jugar. Pero al rugbyista tradicional, esa cosa de me maté todo el verano, tengo que llegar en febrero a tirar el verano, es parte de él. Y bueno, y en todo ese proceso, obviamente, el otro día lo leía Néstor de Future of Coaching, lo veía al Alan ese que habla, que hubo muchos momentos de éxito, porque debo decir que fui exitoso, subí a Primero World Jones, salí campeón con los troncos, ahora con el country. Donde terminaba el año, me acuerdo una vez fue específicamente el 2001, que ascendimos a Primero World Jones, y dije, todo muy lindo esto, celebramos todo, pero yo la pasé muy mal. O sea, para lograr esto, tuve que putearme todo el año con todo el mundo, y la pasé muy mal. Y es como que te empiezas a plantear eso, y salgo campeón con los troncos, salgo campeón con los troncos, y al otro año es como que decís, bueno, ya estos pibes entendieron cuál era la forma. Y te das cuenta que cuando aflojas un poco la rienda, se te va todo, se te va todo, ¿entendés? O sea, los pibes... Ahí está la importancia del proceso sobre el resultado final, ¿no? Si uno le da la importancia que le tiene que dar al proceso, que los grandes entrenadores hoy por hoy se la dan, todo llega, y el resultado se ocupa de sí mismo. Pero me quedo pendiente algo que anoté acá, mientras me comentabas un poco sobre tu entorno, en el club, y me decías, bueno, hay muchos entrenadores que lo entienden, que lo ven, que lo comprenden, que están de acuerdo, pero por determinada razón se reverten a como los entrenaron a ellos, a caer en esta especie de ejercicio sin sentido, sin oposición, que no se parece al juego, que no es real, ¿qué te parece que los hace caer en esa especie de repetición, aunque tengan los conceptos de la pedagogía moderna, de lo que se entrena a partir del juego? Lo primero es que no sé si tienen los conceptos de la pedagogía moderna. Ok. Porque no lo sé, porque tal vez uno les tira, yo tampoco soy un pedagoso, soy un académico, entonces tal vez cuando yo explico lo que quiero hacer, también es parte de esta cosa mía, de que voy llenándome ideas, y me cuesta a veces darle la forma, o que tal vez yo entiendo que ellos se entiendan. Ok. Como decir, hay que hacer esto, y creo que ellos entendieron lo que yo les digo. Como una anécdota, en el 2017, en enero, voy a hacer un curso a Temuco, y empiezo a hablar esto de enseñar primero la táctica, enseñar desde las preguntas, un montón de cosas, y de repente, cuando les pide un feedback, un profe, me dice, la verdad que me hiciste replantearme todo, le digo, ¿por qué? Porque yo siempre pensé que la técnica era la primera, y yo le pregunto, bueno, vos sos profe de educación física, sí, ¿y qué edad tenemos? Y yo dije, bueno, este tipo parecía más viejo, la verdad, 28 años me dice. Me puse a pensar, y le dije, ¿dónde estudiaste? En tal universidad. Me puse a pensar, este pibe salió a la universidad hace cuatro años, no es que salió hace 20. Sí, sí, sí. Y pasa todo. Todavía hay universidades que están enseñando esta pedagogía más tradicional, ¿entendés? Sí, sí. Por eso a veces, a veces uno cree que deberían saberlo, y no lo saben. Creo que por un lado pasa eso, por eso yo tengo que involucrarme más, porque tengo que ser más claro. Me pasa con entrenadores, bueno, hay entrenadores que no son profes. Sí. Entonces cuando dicen, quiero que entrenes jugando, ellos creen que es jugar en parte, en alguna parte del entrenamiento jugar. Claro. Si sale bien este ejercicio, vamos a jugar. Después creo que hay una tendencia natural, porque es lo que aprendimos así en el colegio, aprenden en el colegio, mis hijas van al colegio, que el aprendizaje es aburrido, que el aprendizaje es repetitivo. Yo creo que acá en Chile, debemos ser yo, y tres, cuatro tipos más, que digamos, muchachos, es un mito lo de las 10.000 horas. En premenso, o sea, porque lo leí, le encontré sentido, porque dije, si yo hubiese pasado la pelota de 10.000 horas, no soy puma. Está igual. No llego a ser puma. Pero vos sabés que he conocido padres que cuentan las horas en la ladera, ¿eh? Bueno, ok, pero es como, cuando a mí Mario Garandarián me habla de la pérdida de miedo al contacto, yo me pongo a pensar, y sí, si yo te tengo a esta distancia, y estoy cagado de miedo, me vas a tragar, me vas a pegar un tacle, es imposible que vea lo que pasa a mi alrededor, yo puedo tener 10 compañeros sueltos, que yo estoy diciendo, este tipo me mata. Entonces, son cosas que las veo desde mi experiencia, y digo, no, esto me hace sentido, esto me parece bien. Y en esto me va pareciendo lo mismo. Y me va pasando esto, lo que te digo, en el 2007, salgo campeón al otro año, entonces, y en el 2014, 2015, salgo campeón al country, y digo, no quiero que me pase lo mismo. Yo ya venía en el 2009, desde conceptos más de management, que también es un tema que me gusta mucho, mi papá era un especialista en comunicación social, ver cómo ibas construyendo una visión, cómo ibas trabajando objetivos, pero todo era como lo hacía, siempre cuando pude, trabajé con psicólogos también, ¿entendés? Sí, tuve la suerte de conocer ahí a tu psicólogo, con el country también. Y en el 2016, cuando voy a Nueva Zelanda, ahí se me abre un mundo distinto, que es un mundo que uno siempre tenía esta sensación, o era lo que te vendían, de que el rugby británico, todo el mundo anglosajón, era muy analítico, y los franceses, o los latines, o los globales, no sé qué, y cuando voy allá, me encuentro una realidad distinta, yo iba a buscar más lo técnico, las destrezas, y el factor clave. El factor clave, sí, el famoso factor clave. Digo creyendo que es importante conocerlos, no los podés cambiar si no los conocés tampoco. Pero bueno, es como que estaba más en eso, y de repente voy allá, y empiezo a entrar con otra realidad, y empiezo a ver que hay un montón de literatura, en inglés, de todo este tema pedagógico, el lunch mat de TV, lo men todo, empiezo a ver también, compré una suscripción, dije a Dan Cottrell, que me parece medio contradictorio, pero tenía unos links, con páginas muy buenos, y empiezo a ver que hay todo un mundo en Inglaterra, y en Estados Unidos, y en Canadá, sobre cómo manejar distinto el deporte, cómo enseñarlo de otra manera, el tema del liderazgo, siempre me instigó, cómo formar líderes, cómo tener más, no ser yo tanto el que tiraba del carro. Y en el fondo, empecé ese proceso de transformación, en el 2016, que en estos tres años, digamos, no está concluido, además creo que no se termina nunca, ¿no? Y creo que hay otro tema, sorry, además, volviendo al otro, creo que es este tema, de que los chicos están acostumbrados a entrenar, que los entrenados de una manera, ellos creen, íntimamente, que esa es la manera correcta, por más que vos le digas esto, tal vez creen que esto es más entretenido, pero creen que el aprendizaje es así, y creo que hay otro problema más grave, que es el conocimiento del juego, que si vos querés enseñar desde el juego, tenés que conocer el juego, tenés que entender los principios del juego, porque cuando yo enseñaba, bueno, vamos a jugar y vamos a enseñar cómo atacar espacios, todos los espacios aparecen y desaparecen en décimas de segundo, entonces vos como entrenador tenés que saber, cómo van a aparecer esos espacios, dónde van a aparecer y reconocerlo, pero tal vez antes la diferencia ahora, es que yo antes le decía, atacá ese espacio, yo le decía al tipo, atacálo, ahora tal vez estoy tratando de que él lo descubra, Dejando que es un proceso de tomar decisiones, te tome lugar. Cuando yo quiero ir a trabajar una situación, que no entiendo bien por qué la estoy haciendo, porque la estoy copiando, o que la vi en un partido de primera, o que la vi acá, o que me la dijo un entrenador, y la forma más fácil es el drible, porque es una repetición. Cuando yo quiero trabajar lo del juego, y quiero lograr desarrollar una idea de juego, más que un plan de juego, si querés, bueno, tengo que estar ahí y ver qué es lo que va pasando, y tal vez con los jugadores, entonces creo que cuando a vos te enseñaron el juego, con driles, y con mecanismo, es muy difícil que después, vos lo entiendas, todavía hay gente que cree que el rugby es darle la pelota al win, entonces vos como afecta, este chico cree que jugar bien al rugby es abrir la pelota, entonces a mí me pasó un día, yo vengo de un club tradicional, y el abuelo Gabardón es el que un día me dijo esas cosas, que tenés que entender las palabras, viste como hoy hicieron trail of forward, me dijo en los cedros que ellos nunca hacían traigo, que no jugaban, y yo les dije jueguen la pelota, sí que abran, no, no me dijo, no es abrir, es jugar la pelota, entonces es un juego semántico, pero que tiene un montón de significado, y ahí me di cuenta que no es abrir, y después un tipo me explicó, ¿por qué se abría la pelota al win? porque ahí estaba el espacio, porque el gordo, el pilar no llegaba afuera, pero en esa pequeña diferencia, una situación, sí que es la primera de abrir, sí, es imperativa, y es una destrucción, en el de jugar a la pelota, sí es, bueno, fíjate qué tenés enfrente, fíjate qué te están planteando del contrario, fíjate dónde están tus compañeros, o sea, tomá la decisión que creas, que es la correcta, en cuanto a lo que estás percibiendo alrededor, que es muy muy diferente, al dar una destrucción. Entonces cuando vos, yo le digo a los jugadores, cuál es el primer principio, avanzar, ok, y para qué damos pases, para seguir avanzando, no por dar pases, le digo, todavía no conozco un equipo, que le den puntos, por hacer muchos pases, y todavía no conozco un equipo, que le den muchos puntos, por hacer muchas fases, porque a veces la televisión, no se engañan, 30 fases, Irlanda le ganó a Francia, el año pasado, después de 40 fases, sí, es meritorio el control de pelota, todo, pero parece que, si no hubiese pateado el drop, son 40 fases, estamos hablando, cómo defendió Francia. Claro, yo creo que si le damos a elegir a esos jugadores, hacer el try de primera fase, o en 40, todos elegirían primera fase. Entonces, exacto, entonces, eso es lo que cuesta, a veces, hacer entender, también a los entrenadores, de que el rugby, de ir a los principios, de que el rugby no es abrir la pelota, de que el rugby es, ¿qué es el rugby? Entender el juego, y de que lo que vos buscás en esta, en todo lo que haces, es generar espacios para hacer puntos, para atacar, y para, o sea, cuando vos ves grandes jugadores, cuando, no sé, el otro día, la jugada, del primer try, creo que el segundo try de Inglaterra, que John Fletcher la subió en The Coach Logic, y me pregunto, esto es estrategia, o es toma de decisiones, evidentemente, hay de las dos, pero, esa, esa jugada, evidentemente, hay toda una planificación, de por qué lo hacemos todo, pero el objetivo de esa jugada, no era, hacer una espalda, por hacer una espalda, seguramente, le dijeron a, a Tuilagui, mira, vos vas a atacar acá, este va a hacer esto, y va a pasar dos cosas, o este defensor va a venir acá, y se la pasan de la espalda, o este defensor se va a ir atrás, y se la pasan al corto, tal cual, hay unas decisiones, pero, pero a lo que voy, es que, ellos buscaron, o sea, no hicieron todo ese movimiento, por decir, qué bonito el movimiento, tal cual, es más, creo que, hicieron para, para generar un espacio, y hacer puntos, yo estoy seguro, que esa conversación, la tuvieron, entre los jugadores, y los jugadores, analizan la situación, si bien, seguramente, estas dos, tres herramientas, vengan de los entrenadores, o no, los jugadores, tienen la conversación, alrededor, de qué harían, en cada una de esas situaciones, y cómo, y cómo resolverían, pero sí, es siempre volver a lo mismo, es tratar de empoderar, a los jugadores, para que, en el momento, de tomar la decisión, tengan la mayor cantidad, de experiencias vividas, parecidas a esa situación, sí, porque, tenía 20 años, y, muy poca influencia, el Gaucho Stox, que era un entrenador, de tres cuartos del club, tal vez, uno de los tipos más, había tres cuartos, estaba en un tercer tiempo, y yo entrenaba, una división, que era espectacular, la 74, Belgrano, con Fer Fossati, y Lucas Coralo, era una máquina, se dijo, ganaba, ganaba solo, y veníamos de jugar un partido, y me dice, ¿y cómo le fue hoy? No, ganamos, no sé qué, sí, ¿cómo jugaron? Bien, además le dije yo, a los jugadores, como el partido era fácil, que hiciesen todas las jugadas, y, y él me dice, no, pero te equivocás, me dice, y le digo, ¿por qué? Porque las jugadas, las tenés que hacer, cuando la cosa se pone difícil, claro, me dice, vos, él me dijo en ese momento, si abrís la pelota del Winnie Stry, ¿para qué vas a hacer jugadas? Tal vez, y ahí también, fue un cambio de concepto, me diciendo, la jugada es cuando no podés abrir la defensa, ver cómo la abrís. Bueno, la cantidad de veces que he visto a niños pequeños, mirando alrededor, acaban de hacer el try, y le siguen gritando que la pasen. O sea, me pedís que avance, me pedís que marque puntos, que son los principios del juego, pero al mismo tiempo, me gritás que la pasen. yo soy medio enemigo, cuando a los chicos los obligan a pasar la pelota. Igual es siempre un equilibrio complicado, porque si tenés un grandote de dos metros, con chicos de... Ahí es donde entra la habilidad de entrenador, de entrenar, y de educar a todas las personas que uno tiene enfrente. Si yo tengo a alguien que tiene 20, 25, 30 kilos más que todos los demás, ese alguien tiene que jugar con algún tipo de condición. Porque si no, cuando crezcan todos igual, a los 16, 7, 18, 20 años, le vamos a haber hecho un desfavor a esa persona. No va a tener herramientas para resolver otros problemas que le va a plantear el juego, cuando todo el mundo sea igual de fuerte, veloz, o lo que fuera. He vivido las dos situaciones. El jugador que era crack y desaparece, el jugador que era grandote y nunca lo dejaron ser, y termina siendo un grandote que nunca termina de jugar en primera nada, con un tamaño terrible, porque nunca lo dejaron correr, nunca lo dejaron atacar, nunca lo dejaron hacer nada. Llega primero y le dicen, dale flaco, andá para adelante. Pero nunca lo dejaron, ¿entendés? Y vi las dos. Así que bueno, Juan, como para ir cerrando este blog, contanos un poco qué depara el futuro ahí en el country, qué depara el futuro un poco con el entorno del seleccionado, menos de 20, de Chile también. Y bueno, ¿cómo lo afrentás? ¿Qué estás planeando? ¿Sí? ¿Qué estás viendo para estos primeros cinco o seis meses de temporada? Acá en el country hay dos aspectos. Bueno, por un lado está la primera, el plantel adulto, que en este proceso de cambio ellos han estado involucrados conmigo, digamos, que yo los llevo a ellos a eso. Vos viviste un poquito, cuando estuviste acá, cómo trataban de hacer las cosas. Creo que hoy hay un plantel mucho más consciente de sus necesidades, que es la segunda palabra de Carls, consciente de sus necesidades, consciente de lo que quieren, y que ellos ya se están haciendo un poquito más dueños de su proceso. Hay un grupo de líderes y todo, y ahí yo trato de, estoy como un poco soltando un poco las riendas. La idea es ser más head coach, que tenga también en la cancha, estar un poco menos en los entrenamientos. Ya de hecho, hasta el año pasado yo hacía las planificaciones, hoy ya no las hago yo, las hace otra persona y yo las reviso por alguna manera. Pero la idea es ir un poco a ese formato. Ya el año pasado, un poco la planificación de los partidos no era mía sola, era, o sea, yo veía a los rivales, pero aprovechábamos el Hadle como una herramienta potente para eso. Ellos van dando sus opiniones, y en el fondo a partir de ahí vamos llegando a, juguemos a esto, juguemos a esto. Y bueno, vos estuviste un poco en esa conversación, que sale un poquito más de ellos. ya también dejaron de necesitar el famoso speech previo al partido motivador del entrenador, que era una de mis fortalezas. y hoy siento que van dos entrenamientos, pero como que esto va, ellos van ganando su autonomía, ¿no? O sea, y con respecto a los menores, siento que tenemos que dar ese paso, en todo lo que es menores y escuela. y bueno, estoy en un proceso ahí de terminar de cerrar los entrenadores, un montón de cosas, y he como hecho, no sé si es un lema, pero como que digo, le digo a los entrenadores, más juego, más diversión, más aprendizaje, más desafío, más desafío, perdón, más juego, más desafío, más diversión, más aprendizaje, más participación. O sea, nada es contradictorio. Si yo hago más juegos, o sea, no es contradictorio el aprender con jugar. Totalmente. Si hago más juegos, que los juegos plantean desafíos, el chico se va divertido, está jugando y va a aprender, y obviamente, en eso de la más participación, también es un desafío como club, que tenemos de involucrar mucho más, lo hacemos, pero muy a lo tradicional, pero involucrar mucho más a los papás, a los papás que sepan lo que hacemos, que sepan por qué lo hacemos, porque además, evidentemente, en un medio donde vos vas a ver M12, y ves equipos que tienen estructuras, es difícil para los papás entender esto. Me ha pasado con mi jefa, es decir, veo los sentimientos de los chicos, y veo mucho desorden. Qué bueno, le dije. Genial. Que haya desorden. Gracias por el feedback. Que haya desorden. O sea, no quiero el entrenamiento súper ordenado. Bueno, todos tenemos ese formato, que cuando el chico está haciendo, te pago para que venga a entrenar, no para que venga a jugar. Entonces, hacerle entender al padre, que ese es el entrenamiento, cuál es el beneficio, un montón de cosas, que obviamente él tiene que entender, porque se crió de otra manera. no lo tiene que entender. Entonces, ese es el desafío como club, ir hacia ese lado, con mucha más vemencia, si querés. salir un poquito de este gris en el que estoy, o estuve durante, todavía no me animo a decir que estoy de un lado al otro, tampoco quiero, no, es que también creo que cuando uno se, es como los fanatismos, viste, cuando uno se termina, este es el camino que creo es el mejor para el club, pero no quiere decir que el otro camino es malo. Bien, bien. El otro día le decía alguien, ¿eh? ¿En cuanto a la selección? En cuanto a la selección, la idea, bueno, desde que llegó Pablo Lemoyne ha cambiado un poco la estructura de trabajo, hay más un equipo de trabajo, antes era como que uno era más dueño del equipo, por decir, de una manera, ahora hay una estructura de destreza, una estructura de trabajo físico, todo. Y la idea, creo que Pablo acertó un poco en el camino general hacia dónde tiene que ir el rugby chileno. Yo coincidí siempre un poco en eso, que tenemos que pensar un poquito el rugby más desde la batalla, que es del pasecito, que tenemos que trabajar mucho más esa batalla. Que está bien que el rugby hay que tratar de evadir y generar espacios, pero no podés eludir que, o sea, el otro día Inglaterra gana la confrontación física. Y a partir de ahí también, o sea, ves a un Sexton sofocado, el tipo no tenía respuesta, o sea, la cantidad de errores que cometió Sexton, creo que no lo hizo en 15 años de carrera, pero que no lo dejaron jugar. No es que el tipo se levantó mal, como podría pensar, ah, tuvo un mal día, le hicieron un mal día. Y creo que ese es un punto importante y el otro punto importante de Pablo es esto de que nunca se había trabajado por lo menos el tiempo que yo estuve bien, es el aspecto físico, de trabajarlo sistemáticamente, muy muy con mucho trabajar un poco en la intensidad, en la repetición de esfuerzos, y trabajar un poco desde ahí. Y obviamente, claro, vos ves el resultado del sábado y de la adulta y decís, ¿cuál es el gran cambio? Creo que el cambio va a llegar, todo lleva tiempo, los jugadores tienen que entenderlo también, hay un esfuerzo de ellos no es importante, pero creo que estamos en un buen camino en ese sentido y bueno, y este M20 el objetivo es el el 20 de marzo o sea, entre el 18 y el 24 jugamos como una RC de M20 el 20 jugamos con Uruguay y el ganador de ese partido clasifica al World Trophy en Montevideo jugamos o sea, visitante y ese es el objetivo es poder entrar al World Trophy porque te da una opción de competir además como Brasil es organizador por primera vez Brasil también fue un World Trophy entonces en esta pelea que hoy tenemos con Brasil es como que te sacan un pequeño paso de ventaja ya estar un poquitito en la adulta más arriba así que hoy por lo menos desde Pablo y desde el staff es lograr tener equipos más competitivos y hacerle entender a los chicos lo que es el alto rendimiento acá hay una incomprensión muy grande del nivel de esfuerzo y de dedicación y de preparación en todo sentido que tiene que necesita el alto rendimiento y particularmente creo que un aspecto que hay que reforzar de eso es el mental pero el mental no solo desde la fortaleza mental de vamos a ganar a Uruguay a Uruguay y tengamos huevos sino también de enseñarle al jugador a ser dueño de su carrera a aprender a ponerse objetivos a aprender a conocerse a autovaluarse a tomar conciencia de sus defectos y virtudes para corregirlos reforzarlos ponerse objetivos y empezar a tener ese camino hacia donde quiero ir que creo que es un camino que deben seguir todos los deportistas todos los que hacen algo en la vida pero un deportista del rendimiento creo que es importante porque hay mucho más esfuerzo y sacrificio a veces que satisfacción y si no te vas generando pequeñas satisfacciones diarias de que voy logrando superarme si la única satisfacción es ganar un partido y entrenaste tres meses para tener un día de satisfacción es difícil Mirá empezamos esta conversación hablando del proceso y terminamos una vez más hablando de ese proceso diario semanal mensual para llegar a un objetivo así que Juan Martín ha sido un placer la verdad te agradezco muchísimo tu tiempo que nos has dedicado Juan Martín si se quieren poner alguno de todos los entrenadores que está viendo este blog si quieren poner en contacto contigo tenés un mail tenés redes sociales algo que quieras compartir sí te doy mi mail es es largo mi mail porque tengo muchos nombres y apellidos te doy el del club que es JM González Saborido González las dos veces con Z Saborido con S y B larga arroba pwcc.cl y en redes sociales no sé como en mi twitter después lo busco y lo agrego lo agrego no sé como en mi twitter ni dado que de repente me no te preocupes el mail mientras hablaba ya ha salido y el handle de twitter también pero no yo creo que una cosa que nos falta acá en Chile y vos lo ves en la comunidad que yo extraño Argentina y a veces uno cae en esos defectos es el no animarnos a compartir el creer que si yo digo esto en público me van a descubrir la receta y me van a empardar me van a empatar entonces al final el otro día se lo decía a los jugadores mi papá que escribía en revistas todo siempre me decía primero el que escribe se somete a la crítica hay muchos tipos que hablan hablan supuestamente saben mucho pero nunca se animan a escribir nada porque nada está escrito y después me dijo una vez que es verdad cuando un tipo escribe algo para él ya es viejo o sea ese tipo ya está trabajando en algo más entonces el otro día por ejemplo y voy un tema de rugby leía una nota de Russell ya nunca me sale el apellido hablo tan cerrado como él escribe en el telegraph sobre cómo va a ser el mundial 2023 y él habla de este tema de que el rack tiene que cambiar o sea porque así como se está jugando el rack de que sí de repente el hacer el chesting el punto y codo todo es muy bueno pero también hace una pelota lenta entonces se lo dije a los jugadores animémonos a ver si le podemos dar dinamismo al juego y les dije no lo inventé yo esto lo leí y seguramente es porque los tipos que lo escriben en un diario ya lo están haciendo y nosotros recibimos empezamos hoy estamos hasta el año pasado trabajando el chesting el chesting el chesting y seguramente los niveles del ranking mundial ya están viendo cómo salir del chesting a algo que le llama dinamismo al juego entonces si nosotros estamos siempre copiando la técnica que vemos que hacen los O'Black que vemos que hacen los ingleses o los argentinos y siempre vamos a estar atrás siempre se pasa gracias y tal cual buena reflexión hay que animarse a compartir y hablar y si al final yo me doy cuenta también en este recorrido estos últimos tres años que no puedo copiar la receta de los O'Black no puedo copiar la receta de Dijon tengo que ver dentro de mis jugadores dentro de mi ámbito cómo pongo en práctica estos ambientes digamos de crecimiento y desarrollo de los jugadores que no se pueden copiar estoy muy de acuerdo Juan ha sido un gusto seguramente la primera edición de varias otras conversaciones que vamos a tener en el blog de Sudamérica Coaching te mando un fuerte abrazo desde acá y todo lo mejor para este año gracias igual Juan estamos en contacto